Aquí lo interesante en cintzacuariomusica.com es que pues todos los días estamos en constante comunicación con muchos artistas pero el día de hoy es especial porque nos visitan los troqueros de la sierra con K Troquero con K Eso mero Entonces es que estaremos trabajando ya muy fuertemente con ellos y ahorita vamos a escuchar un poquito de una de sus canciones que es el 24-22 42-22 para que la escuchen y los apoyen en sus redes sociales Véngase, vámonos para que los todes m1 2 ¡Fijaos que pasen del piso! ¡Gracias por ver el video! ¡Fijaos que pasen del piso! ¡Gracias por ver el video! Quapi chiquillos Adiós optimistic DISE os QUE D Jade DISE Me descubrí, que tenía en el agua, un poco nervioso, a los lados, buscado hacia atras. Vamos a un hotel, dispuesto a hacer el amor, me iba a imaginar que amor en ocasión, se me iba a convertir como una broma de pasión. El día 22, el día 42, a los despediencias, a eso en el amor, con mucha disolvencia, no pude entender, pero desde ahí, no puedo estar sin ti. Oye, a ver, o sea que se la llevaron a un motel y después ya no pudo estar sin ella. Así es, ¿no? ¿Quién la compuso? A ver, entonces, ¿cómo que no sabes quién se la llevó? Lo que sí yo veo al chomen allá de atrás, es el que pone la alegría, míralo, 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 es el pasito. Es el más chistoso del Jopo. No, si no nos dicen, no nos damos cuenta. No, la verdad que gracias por estar aquí en las oficinas de Cintas Acuario y sabemos que van a hacer algo muy, muy grande y nosotros en conjunto vamos a poner nuestro granito de arena. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.